Bueno, muy buenos días, para mí es un honor estar acá y pertenecer a esta gran familia de CINDE. Hoy les voy a hablar un tema un poquito diferente de todo lo que hemos venido hablando estos días, que es la parte digital, que es un complemento de la odontología, también un complemento de todo lo que hemos venido hablando durante todo este hermoso congreso, que es la odontología digital, porque la innovación es importante en todas las áreas de la medicina, por supuesto. No podemos dejar de lado la tecnología que viene a darnos una mano, una ayuda a todos nosotros y también para poder brindarles a nuestros pacientes un bienestar y también un confort, porque muchas veces lo que utilizábamos antes, que eran como cubetitas y radiografías más complejas de tomar, eran incómodas y eran complicadas para el paciente. Y hoy en día lo que hemos buscado con la digitalización es que el paciente se sienta en un lugar de confort y sin temor para poder atenderlos y que su experiencia sea totalmente diferente. Es ver la medicina y la odontología desde otro punto de vista. Iniciamos con lo que es la parte radiológica, donde nosotros teníamos que revelar la radiografía y teníamos también que pasar al paciente por esperas para poder darle un diagnóstico certero. Hoy en día, con la digitalización, nosotros simplemente colocamos un aparatito en la boca del paciente e inmediatamente vamos a lograr generar una radiografía y así poder ver qué es lo que está pasando en el momento y qué es lo que vamos a diagnosticar. Hemos ido avanzando y ahora tenemos lo que son las tomografías, donde podemos incluso hacer reportes para poder dar un mejor diagnóstico al paciente. No sé si todos recuerdan esa cubetita donde nos daba náusea, donde nos provocaba o muchas veces incluso los pacientes se nos vomitaban por el reflujo nauseoso. Esto, gracias a Dios, ha ido saliendo en desuso y ahora voy a mostrarles un poquito de las maquinitas y de la tecnología que se ha venido usando en todo el mundo para poder quitar ese miedo, porque muchas veces el paciente decía, yo ya pasé por una prótesis. Ay, doctora, otra vez tengo que pasar por ese material, a mí me da mucho mómito, tengo mucho miedo. Entonces, tenemos ahora los equipos tecnológicos que les voy a mostrar a continuación. Eso es una impresión digital, es un escáner digital. Esto también ha tenido una evolución porque empezamos con máquinas grandes que eran incómodas hasta para el manejo de nosotros y ahora estamos con máquinas pequeñitas que nos caben en una valijita. Aquí les voy a presentar un caso de una pacientita, de cómo se ve en boca, cómo se presenta en la computadora automáticamente. Esto nos toma uno o dos minutos de tiempo, llegar, pasar de esto a la computadora a esto. Luego esto se envía al laboratorio porque esto es un proceso multidisciplinario. Yo hago un proceso en la clínica y esto se manda a un laboratorio que podemos tener, algunos los tenemos en el consultorio, otros no los tenemos en el consultorio. En mi caso yo trabajo con un laboratorio 100% digital, que al momento que yo les envío esta imagen, ellos me diseñan el diente del paciente y esto yo se lo envío al paciente. En el momento que el laboratorio me envía el diseño, yo le envío al paciente y le muestro y el paciente ve forma, tamaño, todo. Lo único que no ve ahí es el color, eso se lo muestro en una segunda cita. El caso número dos es un videito donde muestro toda la parte digital desde el proceso que, desde el primer día que el paciente llega hasta el último día. Va a ser un caso de implantes, ya se los voy a mostrar. Aquí vemos una pacientita que se presentó a mi consultorio, ella tuvo un accidente y perdió su central anterior y ya había tenido una coronita de por medio, ella quería mejorar su estética. Ella me contaba que ella no podía ir a ningún lugar a comer porque la prótesis que andaba se le caía, entonces socialmente para ella era muy complicado poder ir a una cena donde hubieran personas de por medio. Ahí estamos realizando la primera fase que es la colocación de un aditamento para poder tener la posición del implante y así poder hacer la corona. Tomamos la radiografía digital inmediatamente, tenemos el resultado para ver que esté asentado en la plataforma, tomamos la impresión que nos tarda menos uno o dos minutos, ya no sale en la computadora. Revisamos simplemente que todo esté bien, que el escaneo sea perfecto para que la mordida y todo esté perfecto y el laboratorio nos pueda diseñar un caso bonito. Aquí viene el proceso de laboratorio donde los chicos se encargan del diseño, de la forma y demás. Vemos cómo digitalmente ellos van diseñando, esto lo pasan a unas máquinas de Katkan que se encargan del fresado. Actualmente los materiales que más utilizamos son el circonio, que está en la tabla periódica, eliminando ya el metal. El circonio sigue siendo un metal, pero un metal blanco, entonces nos ayuda a mejorar la estética. Hay un acabado que sí lleva una parte de finishes que es manual, que es mínima, donde damos color y tinte a la pieza dental. Acá vemos ya el segundo proceso, que es el proceso en la clínica, donde realizamos el cementado, la prueba estética, donde vemos con el paciente si le gustó el forma, tamaño, hacemos los procesos de adhesión. Revisamos que la plataforma está sentada en el implante. Atornillamos, esto es una corona que nosotros llamamos una corona cemento atornillado. Se cementa primero en el laboratorio y luego se atornilla en la clínica y se realiza una resinita por la parte palatina para que si necesitamos acceso en algún momento al implante, pues lo podamos tener y también para que el periodonto se mantenga sano y podamos tener un resultado así de natural, una paciente feliz con el resultado. Y es un proceso que se puede realizar en tan solo dos, tres días y a veces si es una coronita sobre diente en un solo día. El primer paso para el éxito en cualquier ocupación es interesarte por eso. Por eso es importante el estar actualizado, el mantenerse a la vanguardia. Hoy en día es muy fácil poder estar cerca de la tecnología. Antes era muy costoso poder acceder a estos equipos. Hoy en día los mismos laboratorios nos ofrecen a los odontólogos el servicio de tener un escáner intraoral. Yo creo que ya no hay pretexto para mantenernos a la vanguardia y actualizados con el tema. Porque antes todo el mundo decía, es que yo no puedo tener acceso a un escáner intraoral. Cuando yo empecé en esto fue hace más de 10 años. Cuando era estudiante de la universidad tuve la oportunidad de trabajar con un doctor donde se me abrió la oportunidad al área digital. Y antes todo el mundo decía, eso no va a ser posible hacerlo a gran espectro. Y hoy en día pues todos los consultores tienen el acceso a esta tecnología y el paciente a esta facilidad también. Muchas gracias. Gracias.